Se vuelven a tomar medidas que parecen un déjà vu de hace un año, por más que en el discurso se dice que se va a ser focalizado en los lugares que están en peor situación o con un riesgo sanitario alto, de lo que dijo el presidente, es como que todo el país se toma otra vez como un todo, digamos, no considerando las particularidades de cada región o de cada ciudad o de cada municipio. Nuevamente se toman medidas desde el gobierno nacional, no contemplando las particularidades de lo que se llama el interior del país. La verdad que en la ciudad de Crespo nosotros, como ustedes ya saben, venimos monitoreando diariamente la situación y a nosotros no nos marca un crecimiento desmedido de casos. La situación es fluctuante, pero está absolutamente controlada. Según datos que tenemos de los efectores de salud públicos y privados, no hay prácticamente internados con cuadros COVID en las instituciones locales. Los pacientes en curso de la enfermedad, entre los que son por PCR y los que son por epidemiología clínica, son 27 personas, de modo que medidas drásticas hoy no aparecerían como las más conducentes a resolver un problema, sino a generar otro, que es otra vez el parate de determinadas actividades, la suspensión de otras que la verdad han demostrado que no han tenido una incidencia fundamental en la salud pública, digamos. Nosotros no tenemos todavía ninguna instrucción del gobierno provincial, no sabemos qué va a hacer el gobernador Bordet. Bueno, esperaremos esa situación y en función de eso, dentro de los márgenes de autonomía que puede tener el municipio, tomaremos las decisiones que consideramos más oportunas para esta situación de la ciudad, que como decíamos, a pesar de que se han autorizado diversas actividades, la curva de casos no creció, un poco contradiciendo las políticas de miedo que se vienen implementando desde el gobierno nacional y de, bueno, de encierro de la gente. Me parece que un año después de experiencia en el manejo de esta situación, que para todos es novedosa apostar a medidas que se ha demostrado que son un fracaso y de algún modo reprimir la situación encerrando o mandando al encierro a la gente, mandando al cierre de determinadas actividades que son altamente generadoras de empleo, es un error, pero bueno, el presidente tiene la legitimidad para tomar esas decisiones y en cuanto a lo que a nosotros nos toque, deberemos acatar lo que tenemos que acatar, a pesar de manifestar nuestra disconformidad y en lo que podamos aminorar el impacto, como siempre lo hemos hecho, lo vamos a hacer, digamos. Estas son medidas intempestivas que afectan a un montón de vecinos, de vecinas que tienen actividades ya programadas, pagadas, planificadas, con mucho tiempo de anticipación y que la verdad generan una situación de incertidumbre y zozobra que no creo que merezcamos vivirla un año después de esto. La provincia de Entre Ríos, según los informes oficiales, tiene 5 departamentos, de 17 que somos, es decir, que es una minoría de la provincia de Entre Ríos que está aparentemente complicada, tampoco hay mucha información oficial, yo no sé por qué el gobierno nacional y provincial no informan adecuadamente y esto genera incertidumbre en la gente y el efecto de la incertidumbre siempre es negativo. Así que, bueno, deberemos tener paciencia, esperar y ver qué es lo que podemos nosotros decidir o qué medidas tomar en este contexto.